...y el automóvil del general Sánchez pretende seguir, sigue el tiroteo y al final, luego de recorrer 100 metros, termina el automóvil del general Sánchez contra una pared, pasando la esquina de calle Córdoba, y desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente... ...comandante del segundo cuerpo de ejército en la ciudad de Rosario, tiene varios impactos de bala el vehículo, también ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados, rotos en estos momentos, funcionarios policiales están procediendo a las primeras tareas para realizar la pericia correspondiente, un fotógrafo de la policía está tomando las debidas notas, las debidas registraciones para ser agregadas al sumario correspondiente. Gracias por ver el video.